Vamos al escándalo que desatamos ayer Elisa, ya nos empezó a llamar la prensa americana, ¿por qué? Porque estamos hablando de Robert De Niro, es más, este primo argentino que se llama José María De Niro, que en realidad no se llama así, se llama Oscar, Oscar es su nombre. Elisa dice que él ya habló con Robert De Niro y que Robert De Niro le dijo, ¡Ay, esos por favor, esos son unos muertos de hambre que necesitan prensa! Mirá si Robert De Niro va a... Bueno, capaz que ve Chisme en Olay, no sabemos. ¡Ay, claro que no! No sabemos, ya lo debe estar viendo Robert De Niro, Access Hollywood por lo menos sí, y los tabloides americanos. Vamos a ver por qué reaccionó este señor y tenemos aquí una llamada intentando justificarse y además casi, casi manipula a nuestro querido productor Oriak, que se le temblaban las piernitas. Lo que pasa es que como él es muy cándido y es muy bueno... ¿Qué estás queriendo decir? ¡Qué sensible! Oh no, Oriak es muy lindo nuestro productor asociado. Es muy dulce. Entonces dijo, aquí me lo agarro, pero vamos a ver. Vamos, vamos a verlo. Sí, hay rumores que dicen que no eres primo de Robert. ¿Qué dices a lo que ha salido? No, ¿qué querés decir? Yo soy un cantante y vivo de mi canto, no dudo de otra cosa, ¿entiendes? Entonces, es el mejor momento de mi vida como artista. Estoy en todo el mundo vendiendo lo que no vendí nunca en mi vida. Si yo tengo o no tengo relación con Robert De Niro, si la tengo fluida, la tengo esporádica, es una cosa que me pertenece a mí. Robert De Niro sabe tu música y te apoya, ¿no? En eso. Porque se ha dicho que él te escucha la dice, él te escucha la dice, él te escucha la dice. Para mí es un honor llamarme de nido. De Niro Music es una empresa que se creó por un núcleo de personas voluntarias y con un dinero para hacer grandes producciones. Sin duda lo hemos hecho. Conocemos mucho Tribeca, Nueva York, que es tu compañía en Nueva York, que además la gente puede acceder a tu música y comprarla o obtenerla, no sé cómo es. En Spotify, Spotify, Amazon como todo el mundo. En Spotify, Spotify, Amazon como todo el mundo. En Spotify, Spotify, Amazon como todo el mundo. Se llama Teoreca y el Music porque es un nombre que amamos. Hay algunos papeles que tenemos que hicieron. Están trabajando o están trabajando con un número de inscripción al registro público. Pero eso se va a normalizar en dos o tres meses. Con el señor Robert De Niro. Sí, pero no podemos dejarte tus últimos días en una mentira. Claro. Porque estás engañando a la gente. Estás estafando. Hay que recordar que también en algún momento, supuestamente alegadamente, estuvo vendiendo su música. Pero por una página web que tenías que poner tu email, Elisa. Entonces no es que es tan simple como Spotify, como él dice. Y vieron esa fotografía, comadres, porque sepan ustedes que esta fotografía es la única que el señor tiene hasta en la sala de su casa, donde está con Robert De Niro, pero aquí nuevamente lo desenmascaramos porque se trata de esta foto que en un evento público Robert De Niro le tomaron y este señor aprovechó para hacer la cortadera y en sus sueños fanfarrones, que es el primo, la puso ahí en su canto. Mira, todo está muy raro. Está todo muy bizarro. Vamos a ver, porque ¿se acuerda la supuesta secretaria que era una de Tribeca, New York Music, que utilizaba antes el nombre de Rachel Oppenheimer como el presentador? Y tiempo después utilizó la imagen de esta modelo fallecida australiana con el nombre de Annalise Bonnie Chassman. Que ayer les comprobamos aquí que utilizó la identidad de esta chica. Hablamos con su marido, que ella desafortunadamente ya murió, y él muy atrevido dijo, voy a ponerme una secretaria bien bonita. Bueno, Elisa, ¿sabes lo que descubrimos ahora? Que todo está basado en una serie de Netflix que se llama Las lecciones del crimen. ¿Cómo? Sí, Elisa, porque es la historia de Viola Davis, donde la protagonista se llama Annalise, y tiene una secretaria que se llama Bonnie. O sea, que copió de la serie de Netflix los nombres de cómo se llamaría la secretaria y cómo se llamaría... O sea, es terrible esto. Es terrible, está todo copiado de una serie de Netflix. Imagínense, comadres, y fíjense ustedes que este señor Oscar Pasos, porque ya no le vamos a poner, es un nombre de fantasía, que dice él que se llama José María de Niro, pues ya escribió contra nosotros y nos dijo parásitos y un montón de cochinadotas. Adelante, mi querido Leo, con nada más lo que dijimos que íbamos a leer, porque es mucho. Claro que sí. Perdón, si me trabo un poquito. Es que tiene COVID, mi hermanito pechocho, bonito. Una trompita, hágame una trompita, cachetón. La estoy haciendo, ¿no? La ves, pero la estoy haciendo. Dice, digo esto ya que por tener un puñado de primos de mi familia materna en los Estados Unidos de América, se me está difamando en algún irrelevante canal de internet que necesita promoción y se la han tomado con mi popularidad. ¡Su popularidad! Las ballenas navegan con parásitos en sus lomos sin saber que allí habitan muchas crías de crustáceos. ¿Me dijo ballena o me dijo el parásito que va a ir pegando? Yo para mí es un honor ser una ballena. Yo sería una beluga. Yo sería una beluga y vos una horca. A mí no me gusta que me digan ballena. Ah, él es la ballena. Ah, él es la ballena. Él es Moby Dick, que se come a todos. Bueno, a ver. No nos importa, ¿qué me importa, qué me importa? Nos pueden decir todo lo que quieran. Oye, no importa porque él está preocupado por la cantidad de seguidores que tiene, que esto le está perjudicando sus redes sociales. Él tiene muchísimos seguidores. Tiene en su Instagram. Pongan la foto, por favor. 149 millones. No, Tetonio, 149 followers. No, deben ser millones. Falta la M. Falta la M o la K. ¿La K? Digo, porque ¿qué fue lo que dijo Leo que lo estábamos perjudicando con sus qué? Popularidad. Bueno. Y los 285 mil... Ah, no, 285. No, 280 que tiene en Facebook. Ah, por eso tanta popularidad. Imagínense ustedes, comalles. ¿Qué fue lo que dijo el Eito? Ah, sí, que lo estábamos afectando en su popularidad. Un programita de... Y continuamos con Tony, mi querido Javi. ¿Qué pasó? Ay, mira, este Tony Velar, dice Elisa, porque le robaron. Pero no es solo lo que le robaron, sino la forma está realmente muy... En una entrevista le hablan por teléfono y le dicen que le están robando en ese momento su casa. No, terrible. Y esto pasa, Elisa, que los famosos dicen, estoy en tal lugar, dejan las casas solas, y los ladrones ven las redes sociales o dónde está el famoso para poder robarle. Pero mira, escúchenlo, escúchenlo. Venga, señor, ahorita lo vimos que recibió una llamada y estaba un poco apresurado, pasó algo. Nosotros estamos en todo. ¿En todo, señor? En todo. ¡Chismosos! Este, no, es que están en este momento robando mi casa de Yautepec. ¿Cómo cree? ¿Avisó? Me avisó a una vecina, a una cuñada que tenga de algún lado. ¿Cómo te avisó? ¿Cómo te avisó? ¿Cómo te avisó? Porque ella vivía dos casas y le avisé que no había nadie, que no estaba yo, que nadie tiene llaves más que yo, que nadie puede entrar ni salir, y vieron la puerta abierta y entonces me avisaron luego, luego, y entonces le dije a la policía, llegó la policía, estaban adentro todavía, se lograron escapar, pero dejaron la casa, ya tenían todo listo, todo empacado, todo en maletas, ya todo listo para llevárselo. Pero no se llevaron nada, maestro. Pero déjame decirte una cosa. El que se lleven algo, no se lleven algo, exactamente a mí me vale mal, porque es cosas materiales. Mientras la gente que pudo haber estado allá adentro esté bien... Estar trabajando y que el vecino en tiempo real te esté hablando, te están saqueando tu casa, qué fuerte, ¿no? Por eso digo, Lisa, nosotros los famosos tenemos que taggear o decir estoy en tal lugar cuando ya te fuiste del lugar. ¿Cuáles famosos? Nosotros. No, nosotros por seguridad, porque nos quieren eliminar del planeta, y nosotros sí tenemos mucha seguridad, mucha gente está preocupada por nosotros, no se preocupen que nosotros tenemos que cuidarnos. Mala hierba nunca muere, porque Don Malo y Doña Mala estaremos con ustedes delatando a los famosos espumosos y cremosos sacándoles sus cochinadotas. Pero continuamos, y música de tensión. A ver, señoras y señores, vamos ahora a la sangre. Alto, porque esa es mi música. Pónganla de Javier, no se la presten. Pongan mis tambores, por favor, porque nos vamos a Miami, ahí donde están mis cubanos. Señoras y señores, atención. Se lo dijimos en el primero de octubre. En el primero de octubre anunciamos esta muerte que sucedió ayer. ¿Por qué? En octubre te avisamos todo lo que va a pasar en Univision. Cuando Televisa tome posesión en febrero. La posesión total. Ya lo de Krause, que va hacia Miami, y hablamos de Jorge Ramos, ya es el comienzo de la maquinaria nueva. Porque supuesta y alegadamente lo va a sustituir. En el futuro lo pueden sustituir a Jorge Ramos. Ahora, el primero de octubre te anunciamos todo lo que va a pasar en la cadena Univision y en Televisa. Con los nuevos ejecutivos. Te nombramos a Maléfica. ¿Quién es Maléfica? Maléfica es la productora y ejecutiva de televisión que más daño ha hecho en la industria al espectáculo para siempre y desde siempre. Y buena de traicionera con grandes ejecutivos que le dieron oportunidades como Ciurana y ¿quién más? Bueno, César Conde a Jessica Rodríguez, que la acaban de sacar del mapa. Ella dice que nadie se va de la cadena Univision. Con el sueldazo que tenía Jessica, porque además no puede ir a Telemundo porque ella traicionó a César Conde, el marido, el ex marido de Pamela Silva Conde. A todo el mundo lo traicionó a ese pobre hombre. César Conde a todo lo traicionaron. Pero bueno, ahora se la sacó grande. Empezando por su mujer. Sí, bueno, su mujer lo cañó. Vamos a recordar y después te vamos a decir cuánta gente traicionó Maléfica. Jessica Rodríguez, la boricua que accedió a Univision porque la trajo César Conde y ahí rodó cabezas para sobrevivir. Y hoy le tocó la cabeza a ella porque los Televisa no cayeron en su trampa. Finalmente, Televisa se queda con Univision en los Estados Unidos. Ahora le vamos a presentar a estos jinetes, a estos nuevos reyes del Juego de los Tronos. Y le vamos a decir quiénes están nominados para desaparecer para siempre. Vamos con el directorio de Univision, señoras y señores. Y ahí lo tenemos. Y vamos con los ejecutivos de Univision que están ahora mismo en el barco. Obviamente son muchos, no los vamos a nombrar a todos. Pero ahí voy a parar porque a Wade le están haciendo una cama. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay dos personas que se van a salvar. ¿Quiénes? Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué hace? ¿Qué hace él? Él maneja todo lo que es el deporte. Juan Carlos Rodríguez es el presidente de empresas deportivas. Tanto de Televisa como de Univision. Pero acá tenemos a Maléfica. Jessica Rodríguez, la boricua. Está siendo bien vista por los Televiso porque ella le está metiendo púa de que hay que sacar a los gringos. La van a utilizar para esto. Pero cuidado, señores de Televiso. Esta mujer clava el puñal. Para que vayan viendo qué hacen. Porque digo, tampoco es chido que te corran, ¿no? No, claro. Bueno. Este es el día en que Televisa tiene que poner atención. El día de hoy que le estamos advirtiendo. La desgracia, la mortífera situación que va a tener el gordo y la flaca en el mes de octubre. Van a caer hasta las abogadas de Univision con las cosas que hicieron y dijeron. Ahí hay que hacer una limpieza con Bleach, Clorox de Donald Trump y limpiar todo porque ahí ha habido mucha irresponsabilidad. Porque lo que salta ahora, Lisa, ¿quiénes sabían de todo eso? Que los ejecutivos estaban enterados y quisieron. Se limpiaron el cucufacto con eso. Pero la fiscalía no perdona. Vienen las consecuencias. Y aparte se atrevieron a darles nada más un dinerito bien poquito. Dos pesos. A las víctimas y decirle, pero cállese y no diga nada. Y ya el fiscal sabe y dice, ¿cómo que no diga nada? Claro que va a decir. Yo creo que es el final, ¿eh? ¿Qué pasó en octubre cuando se lo anunciamos? Entró el FBI y las autoridades federales a Univision. Se llevaron cosas que van a explotar ahora el 20 y el 26 de enero, entre mi cumpleaños, Lisa, porque viene ya sí o sí el juicio de Alvis de El Gordo y la Flaca. Enrique Alvis, exactamente. Enrique Alvis. Ahora, Lisa, los televisos nos escucharon y se sacaron de encima a la traicionera de Jessica Rodríguez. Una mujer, para que ustedes entiendan, mis queridos mexicanos, esta mujer, como Univision, se fue a Televisa, la sentó a Carla Estrada en un asiento y le dijo, dígame usted qué hace, qué hizo todos estos años. A Carla Estrada le dijo usted qué hace y qué va a hacer diferente de ahora en más. Esta mujer, que se va en febrero, le ha traicionado a César Conde, a Ronald Day, que hoy está en Telemundo, a Ciurana. Cuando se va Ciurana, desmembrena todo el puesto de Ciurana, lo divide en dos. Ella se queda con una parte, pero mirá qué inteligente los televisos que la ascendieron a una división de marketing para que después desaparecer el departamento y se la sacaron de encima. Muy vivo los mexicanos de Televisa de sacársela antes de tiempo. Pero esta mujer... Porque casi casi que le dijeron, usted va a ser el presidente de los presidentes. Sí, y después votaron ese puesto. Exactamente. Y otra cosa, Lisa, esta mujer hablaba muy feo de los mexicanos. Ah, sí. No voy a decir la palabra porque es muy... No, dinos, dinos, poquita palabra, nada más dime, a ver, supuesta y alegadamente ya, protegidos, la verdad. No, 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 no me gusta. Poquito, no quiero decir lo que decía. Bueno, pero di pu y luego así ya imaginamos lo demás. ¿Qué dijo? No, decía algo despectivo de los mexicanos. ¿Pero qué decía? Ya dime, dime. Es feo. No importa. No, no es feo. Quiero saber, quiero saber. No es feo. ¿Qué dijo? Porque no es nada malo, pero digamos, la forma en que lo decía. ¿Cómo lo dijo? ¿Qué dijo? Los indios de México. Maldita desgraciada condenada. Desde su bureau en Nueva York, porque ella se pegaba mucho con el gran ejecutivo que la respaldaba. Señores, esta mujer se va en febrero y es que cae la reina máxima de la televisión de Estados Unidos y Televisa. Cae para siempre. Porque no es una reina máxima, porque por ahí en el ajusco una reina anda rifando y demostrando ahora que ya no está quien le echa paja para brillar. Qué feo, ¿eh, señores? Pero vieron como todo el mundo tiene sus días contados. Como todo reinado tiende a caer. Así que cuidado, ¿eh? Cuidado. Seguimos con... Jessica Maldonado y Kate del Castillo, mi querido güerito. Le mandan positivo, señores, a coronavirus y las dos comadres ahí encerradas en su casa y desfiguradas. Digo desfiguradas porque si vos te cambias la figura con el Instagram, te desfigurás. No quiero ser malo, quiero decir que desfiguradas por las aplicaciones. Vean ustedes, esta sí me ganaron con esa cara de nalgas de las dos buenas de cachetonas. Digo, ya están vejestorias mis compañeras, pero podemos ver, comadres, que nos informan de esta triste noticia que les dio el COVID, ¿no? Pero vuelvan a poner la imagen para que ustedes vean cómo esta sí nos ganan a todas, comadres, ya con los filtros que utilizan. Y hay que decir, mi querido Javier, que Kate del Castillo, si ustedes se van a las redes, tiene ya, yo diría, dos años utilizando sus filtros. Ya no hay fotos de esa belleza natural de ella. Está grande, Kate. Sí, pero ella siempre, acuérdate que en un tiempo tuvo problemas con Televisa porque no se quería maquillar, porque ella tiene una belleza muy natural. Pero esa belleza natural ya no nos la deja ver. No, claro. ¿Por qué? Porque esa ya pone mucho filtro. Pero recuerden que Eric del Castillo, Verónica del Castillo y la misma Kate son antivacunas. Lo que pasa es que Kate se tuvo que vacunar porque Telemundo no la dejaba entrar a las novelas. Pero bueno, todos terminarán con COVID. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, te caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.